Un niño, el parello. Ya casi, ¿qué harán dejas? ¿Qué harán de comer? ¿Qué harán de comer? ¿Cómo una? Uy, ustedes han sido muy ahorrado. ¿Qué harán de comer? ¿No está? ¿Hay un poco de comer? Aguilla, harina. ¿Ojo? uno tiene coste y ya estoy de amo y me levanto y ahora me llevo de manos de estas, y y ahora me llevo una y nos vens no te llevo una la gente se llevo un accidente y no se le dio No, no, no. vamos a estar ahí en el centro ahuyo, no hay era vamos a ahuyo, no hay agua